¡Gracias! 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 Empiezo otra vez la música, vuelvo a caminar y si se vuelve a parar, me congelo. ¿Está claro? ¡Sí! A ver si es cierto que la verdad. ¡Listos! ¡Listos! ¡Caminando! 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 ¡Gracias! 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 ¡H проф! ¡Shh! ¡Ay, voy a asustar a Alejandro! ¡Ay, voy a asustar a Alejandro! ¡Ay, voy a asustar a Alejandro! ¡No! Ya varios se congelaron después. Vamos a sentarnos que se congelaron después. Tienen que congelarse exactamente cuando la música para. Cuando la música para. A ver, a ver, a ver, nos sentamos aquí y vemos. ¡Satilidad! ¡Listo! ¡Satilidad! ¡Listo! 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 ¡Bien! Te vas a fijar! te vas a fijar Ahora fijate bien vas a escuchar los sonidos y vas a seguir el ritmo de esos sonidos por todo el salón ¿De acuerdo? ¿Listo? ... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!